Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Fallon New Vegas parte 73 Y creo que la parte 73, sí Y bueno, creo que por fin podemos encontrar una salida a este DLC magníficamente absurdo Pero que ya tenía ganas de salir porque echaba un poco de menos en Mojave Y me precipité bastante a la hora de venir aquí Así que, bueno, hemos hablado con el Dr. Mobius y nos ha dicho que Tan malos como él son los otros robotitos locos Que me están dando órdenes todo el rato en este DLC Que están en el otro lado, los del gabinete Así que, bueno, creo que habrá hostias o puedo dialogar con ellos O bueno, primero tengo que ir al autodoctor de la cloaca Para que me inserte el cerebro Que he tenido que convencer a mi propio cerebro de que yo soy el mejor sitio donde puede estar Manda huevos, ¿eh? Así que... Ah, espera, pues tengo que salir Ciertamente, ¿no? Cancelar Tengo que salir, que no me puedo desplazar rápidamente Desde aquí Así que, bueno, tengo que salir por aquí Y espero que no haya sorpresa Ya sabéis que me cargué Joder, la hostia, qué susto, tío Me cargué un robo escorpión gigante Que había aquí abajo, que explotó en una forma bastante épica Y, bueno, creo que... Bueno Tan malos, o sea, que tan malos como el Dr. Mobius eran los otros robotes Que he visto desde el principio en este DLC Y... y bueno, si la diplomacia Se impera Si la diplomacia impera, pues espero no tener que... Espero no tener que morir O no tener que matarlos Y poder dialogar con todos y no matar a ninguno Porque yo soy muy diplomático, amigo Así que... Vamos a intentar Vamos a intentarlo Vamos a intentar que salgan cosas La verdad es que me... Me lancé, me acuerdo, a matar al robo escorpión gigante Sin ningún estimulante Solo con dos superestimulantes Y otras cosas Espero que no me ataquen más robo escorpiones Se supone que... Que... He hablado de hombre al robot Con el Dr. Mobius Así que... Pues bueno, no debería haber problemas Interclalics Esto no puedo abrirlo Esto tampoco, esto tampoco Bueno, vamos a viajar, ¿vale? Vamos a guardar rápidamente Y nos vamos A ir hacia el... Gabineta Espero que no se pete el New Vegas Ya sabéis que a veces se peta cuando viajo rápido Cosas de... Del... Del... Del mundo Bueno, a ver si puedo salir Tengo ganas de salir O sea, quiero volver aquí Cuando ya el Mojave ya... Me haya cansado del Mojave Pero es que ya me he cansado de este DLC Y quiero volver al Mojave Es el efecto contrario Bueno En fines Nos están observando Espero que no Vamos a hablar con el autodector Primero ¿Necesitas algún otro servicio? Hazme un examen físico básico Enciende la vieja interfaz Examen físico, ¿vale? Y... Vamos a ver Ya estoy bien Supuestamente ya estoy Es que puto menú, tío Es engorroso de cojones Estoy bastante bien de todo Y ahora, pues bueno Pues ahora La misión me dice Que lo del autodector, ¿no? Primero Usa el autodector Para recuperar tu espina dorsal El autodector Para recuperar el corazón original Y enfréntate Que espero no enfrentarme Al doctor Klein En el gabinete Y pon fin a tu reclusión En Big Monte ¿Necesitas algún otro servicio? Vale Instalar Supongo que será Intercambiar partes del cuerpo Volver a colocarte el corazón En el pecho Extra parada cardíaca Ha recuperado el corazón Pero aún se mantienen Las tecnologías Oh, algunas tecnologías avanzadas Menos resistencia El veneno Solo causas cierta confusión En los robots Lo positivo es que Los elementos curativos Drogas tendrán El doble efectividad Pues de puta madre Y... Me gustaría volver A mi estado original Ciertamente ¿Necesitas algún otro servicio? Y... Ah, me puedo volver A colocar Ah, puedo hacerlo Cuando quiera Pues genial Volver a colocarme El espinador sal Por favor Pero aún se mantiene En tecnologías Mi torso puede volver A ser mutilado Pero se han multiplicado Las bonificaciones de fuerza Y un plan de daños Perfectamente Pues bueno Mientras más... Hostia No jodas Llevo demasiada carga No fastidies A ver Pero claro, ¿no? Bueno Voy a aprovechar también Para... Bueno, vamos a ver la misión Ya está, ¿no? Y ahora tengo que ir ahí Para ver qué ocurre Pero... Voy a... Voy a... Vender Los... Los montones de mentats Que... Cogí en donde el doctor... El doctor Mobius Que es que era adicto a los mentats Y al chico Pero tenía un mojollón de mentats Eh... Vamos a ver Me gustaría... Quiero comprar eso Vender Más que nada A ver Vamos a ver Es en... Otros Y voy a vender todos los mentats Y tengo que tener un montón ¿Dónde está la M? La M de... Merdi Aduendos Ayuda Ayuda seria, ¿no? Bueno Vamos a vender un poco los... Mentats ¿Habéis visto? No tengo 56 Que no, no quiero 800 800 chapas en mentats Tío, ¿eh? Te puedes creer Vale, ¿qué más? Mira los hongos de cueva Valen un montón Med X Muscleína Nunca cola Fijaos la morcilla negra 35 puntos de vida Cada segundo Durante 20 segundos Supongo que será Y vale 350 Joder con la morcilla Es la hostia Sin embargo La pasta roja espesa Vale mucho más Y da mucho menos Un test de vida 19 durante Bueno Bueno, no sé decirte Pero... Vale, basta Vale, vamos a Rad X Resistencia a radiación Vale Voy a vender Dos sigilosos Y me gustaría volver aquí Porque tengo muchas misiones que hacer Pero cuando vuelvo al Mojave Que tengo ganas de volver O sea, me gustaría intercambiar Entre Mojave y esto Cada poco Un vinito Rebote que era Bueno, tampoco quiero No sé Vamos a ver Dos Yets Que voy a vender Y venga, vamos para allá Ya está Vamos a estar aquí un siglo Porque si no, tío Es la hostia Bueno, venga Vamos a otros A ver si tengo alguna batería de fisión Sí que pesan bastante Basuras electrónicas Vale Cartucho, cartucho Cebo, cebo Rifle Célula E Dinero antes de la guerra Un dinosaurito Que lo tenía que guardar Para mí Y un tablero con datos económicos Vale, fíjate Todavía es rico Con todas mis chapas Este chisme Bueno, vamos a guardar Vale Y entramos Este es el balcón Es por aquí Bueno Pues veremos Espero que pueda dialogar Espero que sí El doctor Clay me espera Míralos Están todos mirando Ey, amigos No os preocupéis Hombre El lobotomita regresa Nuestro lobotomita Se ha denominadoreado El doctor Mobius En trozos de metal Y piezas de módulo de voz Como esperábamos No Encontré mi cerebro Ahora tú y yo Vamos a aclarar las cosas Creo que no has pagado Por tu lobotomía Klein Tal vez hayas observado Que el campo de pacificación Está desactivado Adivinas lo que toca ahora Vamos a hablar de esto Primero, vale Encontré mi cerebro Ahora tú y yo Vamos a aclarar las cosas Te recomiendo Que vigiles tu tono Conmigo Lobotomita Y ahora Tu cerebro Entrégalo O lo extraeremos De nuevo A ver, a ver A ver Vamos a tratar esto Como adultos Y blichados No voy a entregar Mi cerebro Hay algunos temas Que debemos tratar Creo que aún no has pagado Por tu lobotomía Otra vez No voy a entregar Mi cerebro ¿Y de qué podríamos hablar? Tú tienes el cerebro Nosotros tenemos La tecnología Lo único que tienes que hacer Es rendirte Con él Podremos finalmente Abandonar este lugar No te imaginas Lo aburrido Que puede ser Un poquito Sí me lo imagino Sí Y primero tenemos Un montón de preguntas Que hacer a tu cerebro Sobre ese Mojade Un terreno fértil Para probar Nuestros experimentos ¿Ves? Conversación 75 Vale, espero que sí ¿Te piensas que soy yo El lobotomía y tal? No, mi calavera Contiene el cerebro De Mobius Mentira Eso es cierto Puedo Dejarte de seccionar El Mojave No puedo dejarte Ni dejarte de vivir Voy a pegar Una mentira Que flipas Es la locura más grande Que he oído Es imposible Que Mobius Se haya dignado A meterse dentro de ti Además No hay manera De que una cosa así Puede hacerse Es imposible Bueno, tengo Mucha ciencia Gracias a que le di ciencia En aquel momento Que dije Hoy La ciencia puede ser buena No sabía que me iban a pedir ciencia A 100 Menos mal Porque Porque uff Nada es imposible Para la ciencia Mesones, láseres Atomos y entas Tervales Todos obedecen Dices la verdad No Si, si Eso es Me ofrezco el trato Quédate aquí No te muevas Y te dejaré vivir Creo que aún has pagado Tal vez Quédate aquí No te muevas Y te dejaré vivir No hay trato En absoluto Hay todo un mundo Más allá del cráter Lleno de ideas Y posibilidades Esto no pinta muy bien Podríamos haber escapado Verlo todo nosotros Personalmente Probarlo Pincharlo Hacer que se retorciera Te permitiré hacer esto Por mí Asociarme contigo Mi oponente Si Mi mayor crítico Tengo la extraña sensación De que eso me gustaría Que raro Como mola esta lc Muy bien camarada El gabinete está a tu servicio Siempre que no Nos destruya Que bien Menos mal que le di a la ciencia 100 Si Nada es imposible Para la ciencia Joder Menos mal que dije Hostia Todavía recuerdo ahí Que dicen Tengo que dar mucha ciencia Que va a ser bueno Y toma Si señor Joder Lo hice bien De tantas veces Que lo hago mal en los juegos Y por fin hago algo bien Así que puedo volver aquí Cuando quiera Si o no Sal del gabinete Gracias por lo que has hecho Tu ayuda Quiero decir Nos gusta Tengo un sentimiento raro Laxitud Actitud No Espera Gratitud Ahí está Esto me parece Un buen trago de agua Uff Este Este Tuppercito Es la de Tupperware Mola más Ha sonado y todo Estoy tan emocionado Que sueno cuando trago Uff Bueno Espero salir Todavía no he salido No sé por qué he brindado Pero bueno Eh Adiós ¿Qué hago salir? No quiero hablar más Que me pegáis unas chapas También impresionantes Vámonos No ha muerto nadie Ha sido genial Ahora espero que no me estéis Esperando toda la fauna Y todos los lobotomitas Y los roboscorpiones Acechadores nocturnos Espero Como en los años anteriores A la gran guerra Big Mountain El gran vacío Se convirtió en el hogar De una de las mentes Más potentes Del siglo XXIII El mensajero Cuidó del gran vacío Manteniendo a salvo Sus descubrimientos Hasta que fueron necesarios Para ayudar A los demás Que era el objetivo De Big Mountain Aparte de los laboratorios Y la ciencia Allí era donde se iba a construir El futuro de la humanidad El mensajero había peinado Buena parte del gran vacío Si bien aún quedaban secretos En las profundidades del cráter No obstante Tal vez fuera lo mejor La curiosidad Aunque a veces recompensa Los esfuerzos A menudo resulta peligrosa El doctor Mobius continuó Con su investigación Sin ser molestado En la zona prohibida De la misma forma Que había pretendido Crear mejores escorpiones Intentó hacer lo mismo Con humanos Con mucho menor éxito Estos fracasos Estos fracasos No le molestaron En demasía Cuando se pasó El subidón De los Mentats Olvidó Todos los fracasos Que había tenido La verdad Es que la mente Joven y brillante Que había venido A visitarlo En la zona prohibida Ya había superado Sus expectativas La cloaca Encima de la cúpula Se llenó Con las voces De una pequeña ciudad Con constantes Conversaciones Discusiones Y quejas Sin embargo Todo ello Era en interés Y provecho De su nuevo propietario Pese a su código De inversión La unidad de inteligencia Descubrió Que le reconfortaba El sentido de comunidad Que aportaban Las otras personalidades El equipo De investigación biológica Obsesionado con sembrar Todo lo que se echara A la vista Solicitó el traslado Al jardín botánico X-22 Así Según sus propias palabras Podría Fertilizar sensualmente Los suaves contornos Del jardín El jardín contestó Con una educada negativa Alegando que tenía Compromisos previos Con un refugio Que había ayudado A infectar Antes de la guerra El buzón Para la devolución De libros Siguió devorando Material sedicioso Hasta que casi Se atraganta Con un clip De papel Estaba firmemente Convencido De que se trataba De un clip Chino Y que todo Había sido Un elaborado Intento De asesinato Por la razón Que fuera Por un tiempo Se lo tomó Con más calma Evaluando detenidamente Cada documento Y tablilla Con sujeta papeles Que le llegaba Las llaves de luz Siguen discutiendo Y parpadeando Esto siguió así Hasta un día Que alguien Tiró una linterna En la cloaca Y las dos Enfocaron su odio Hacia esa Presuntuosa Una de ellas Acabó transferida A la planta De dinámica De ondas luminosas Y tuvo un lío No correspondido Con uno De los hologramas La pila Siguió fregando Implacable Cualquier material Compuesto por partículas Que cayera cerca Al final Logró acceder A la planta Magneto-hidráulica Y casi inunda La totalidad Del gran vacío En un intento Por dejar el cráter Como una patena Sin embargo Cuando supo De la planta De toxinas innovadoras Cambió la meta De su existencia Trató de desarrollar Antitoxinas Para descargarlas Por sus desagües Con el fin De contrarrestar Los venenos Que se bastían En el suelo El tostador Siguió con su Psicosis desproporcionada Reduciendo Todos los electrodomésticos A su alcance A basura electrónica Y piezas de repuesto No obstante Tras uno de sus episodios Más psicóticos Las otras personalidades De la cloaca Dijeron Basta Y echaron al tostador A una bañera Joder El tostador Juró a sus enemigos Que lo lamentarían Porque llegaría El día En que tendrían Pan Y no tendrían Con qué tostarlo Maggie hacía Todo lo posible Por recoger tazas Pero sin querer Se quedó Atrapada En Higgs Village Podría haber sido El fin De Maggie Sin embargo Allí encontró La paz Limpiando Las cocinas Que los profesores Del gabinete Habían usado Cuando eran De carne Y hueso Bueno Todas menos La del doctor Pero Eran gilipollas Por haber creado Así a Maggie Maggie dejó Sin limpiar La casa De cero A propósitos Castigando Los platos Y capas Que vivían allí Por haber servido Por haber servido Al doctor Pero Jefferson Diodo Ciego Casi descubrió Un sonido Nuevo El silencio Lo único Que consiguió Fue sentir Más Dépre Que antes Los otros Rumoreaban Que estuvo Un tiempo Enrollado Con las Llaves De la luz Aunque Se olvidaba De sus Nombres Demasiado A menudo Y como Castigo Lo dejaron A oscuras El autodoctor Siempre Amable Y metódico Siguió Remendando Al mensajero En las Zonas Pertimentes Cada vez Que la piel Se abría Por el Desgaste El autodoctor Era feliz Por volver A tener Una finalidad Oyó Que sus Hermanos Y hermanas Menos Sofisticados Que fueron Enviados A Sierra Madre Se aburrieron Como ostras En esa ciudad Tóxica De muerte Con el Tiempo El autodoctor Logró Desactivar Los cableados Del trauma Y 17 Liberando Los cuerpos Que habían Mantenido Prisioneros Casi 200 Años Mientras El mensajero Revisaba Una y otra Vez El X-8 Los ordenadores Analizaban Los movimientos De los sujetos De ensayo Lejos De realizar Una observación Superficial Descubrieron Que el sujeto Desconocía Casi Por completo Que era El comunismo O Que era Un instituto Puta Quizacha Tío Eso Les confundió Durante algún Tiempo Hasta que Descubrieron Que la Investigación Que se realizaba En las instalaciones Había sido Un éxito Así que Soltaron A los Ciberperros Por el Yermo Para que Protegieran A las Pequeñas Comunidades De agresiones Físicas Y no De la Propaganda Comunista El programa De infiltración Del X-13 Se desgastó Por actualizar De manera Repetida El traje De sigilo Hasta que Fue imposible Seguir Actualizándolo Se notaba Caliente Arrastado Y algo Flojo Poco después Se dio cuenta De que El traje De sigilo Había desaparecido Sin dejar Rastro Así que El programa De infiltración Se encargó De enviar A los Cerebrobots Al yermo En busca De su Disco La tecnología Encontró La sede De Repcon Y estableció Un centro De investigación Dedicado A examinar Y asesinar A los Maníacos Que asaltaban El lugar Joder Los perritos Porcitos Mientras Tengo que tomar Sorbos Porque si me muero De sed Mientras Me explican Todo Pobres Perritos Me da una pena Si El mensajero Con los órganos Intactos Siguió su camino Con el paso Algo más ligero Pero Con todos Los miembros En su sitio Como debía ser Pues Los cerebros Pueden llevar Una vida independiente Cuando se abandonan A sus propios pensamientos Y el del mensajero Era más listo Que muchos El doctor Klein Y el gabinete Siguieron con vida Ajenos al mundo Exterior Siguieron Enfrascados En sus rutinas Diarias Sin saber Nada de nadie Más allá De ellos mismos Aunque no sé Si saber Es el verbo Más indicado El mundo Exterior Estaba en manos Del mensajero Y si alguien Era capaz De cambiarlo Ese era Él Hay una expresión En el yermo La dépre Del antiguo Mundo Se refiere Se refiere A quienes Están tan Obsesionados Con el pasado Que no pueden Ver el presente Y mucho menos El futuro Tal como es Con la vista Fijada En el ayer Y los ojos Como dos pilotos Luminosos Huecos Y desgastados Observan El avance Inexorable Del mundo A su alrededor La ciencia Es una evolución Larga y constante Un hecho Aparentemente Inesperado Puede no volver A repetirse En años O incluso Siglos En la época Que siguió A la segunda Batalla De la presa Hoover Sin embargo La dépre Del antiguo Mundo Adquirió Un nuevo Significado Lo que en su día Se contemplaba Como una forma De tristeza Nostalgia Se convirtió En una expresión Que describe El potencial Para el futuro Lo más fácil Es considerar La ciencia Como un demonio Y culpar A la tecnología De todos Los males Con el mensajero Alman La ciencia Se convirtió En un faro Del futuro Hubo Depre Por el antiguo Mundo Y esperanza Por el nuevo Y la esperanza Reinó En Big Mountain Podríamos decir Más cosas Pero las historias Del gran vacío Hablan por sí solas Con el transporte Al pendedor En su mano El mensajero Podría volver A la cúpula En cualquier momento A desvelar Uno a uno Los secretos Del gran vacío La cloaca Permaneció vigilante Esperando el regreso De su amo Con los zapatos Cubiertos Con el polvo Del mojave Solo quedaba Un camino El que el mensajero Debería recorrer En solitario Que genial Tío Que genial Macho Me ha gustado Me ha gustado Mucho Este DLC Tío Gran cerebro Tu cuerpo Ha recuperado El cerebro Pero aún No se mantienen Algunas Tecnologías Avanzadas No me pueden Tirar la cabeza Pero ahora Solo tengo Un 10% De resistencia A la adicción Sorprende Tu resistencia Frente a daños Ha mejorado Un 10% El teleportador De Big Mountain Podrás teleportarte Pero solo tú Desde el desierto De Mojave A Big Mountain Entre el desierto De Mojave Y Big Mountain Para volver a Mojave O regresar a Big Mountain Desde el Mojave Equipa el teleportador Como cualquier otra arma Apreta la latiga Y listo No funciona en combate No provoca daño alguno Increíble Me ha gustado mucho Es uno de los mejores No ya lo llamaría DLC Lo llamaría Expansión En toda regla ¿No? Tiene Es que es tan Épicamente absurdo Que es Es tremendo O sea Los diálogos El doblaje La inmersión En ese mundo Tan Sordido ¿No? Es genial Y poder volver Al DLC Pues bueno Es un extra ¿No? Habría sido mucho más emotivo No volver Porque te han explicado Como el futuro De todos los cacharros De la cloaca Cómo se han ido Habría sido mucho más trágico Pero mucho más ¿Sabes? Mucho más sentimental No volver Pero bueno Ya que puedo volver Pues puedo completarlo En un futuro Ahora voy a volver Al Mojave Y voy a Voy a hacer las misiones Me ha gustado Me ha gustado mucho Por cierto Una cosa Nunca le he dado habilidad A reparación Con lo indispensable que era Y es increíble O sea Esto necesito darle Caña O sea Le voy a dar mucha caña Ciertamente Uy Ciencia Pues me pedía 100 Y tenía 95 Igual los extras Que me subían Me han permitido Voy a darle Lo que me queda 100 Ya que estoy Vale Tengo Y un puntito más En armas de energía Conversación Cuerpo a cuerpo Que lo tengo Lo tengo bastante bien Reparación Tío Es bastante indispensable Vale Y aquí pues Viajar ligero A ver Si llevas puesta Una armadura ligera No Afortunado Más chapas Tiene una cacola En los comodos Está bien Resistencia La radiación Este está muy bien Serpa Resulta en la mitad De pesadas Bueno Vamos a ver Que podemos hacer Normalmente Lo último Suele estar Bastante bien Uy Me gusta esto Nervios de acero Puede regenerar Puntos de acción Mucho más rápido De lo normal Pues ya me gusta eso Uy Me gusta explorador También Químico de nuca En el banco de trabajo Hombre de acción Ah Mira Voy a darle A nervios de acero Que me vendrá Muy bien O también Uff Vamos a darle aquí O nervios de acero Explorador también Está muy bien Pero vamos a darle aquí ¿Qué pasa? Han enloquecido Todos A ver Me equivoco Si deduzco Que ya ha solventado Satisfactoriamente Con el gabinete El tema de fijar Su residencia En este domicilio Todo Todo está normal ¿No? De hecho puedo ir A donde el gabinete No Al balcón no A donde el gabinete ¿Qué pasa aquí? Madre mía Con que les ganaste A los cerebrones En su propio juego Supongo que te volverás A poner tus viejos zapatos Y te irás a patear Caminos solitarios Eso es amigo Pero volveré aquí muchas veces Para Hasta luego Codrilo Volveré mil veces Porque este es Un sitio De puta madre Para hacer cosas Voy a hablar con todos Los cachivaches Antes de irme Y Y nada Y por fin Podré darme un paseo Por el Mojave Lo echaba de menos Ciertamente Plato caliente Bueno Nevera Oh Tenía que muchas cosas Que mal Que grima me da Hablar con él Sembrarnos Has vuelto Y los cerebros No te han lobotomizado O por lo menos No mucho más De lo que estabas ¡Horra! Lobo te ve hombre Bien Vamos a seguir Tengo que hablar Con las llaves de luz Con el buzón de libros Saludos camarada Estoy listo Para recibir material Este no me dice Nada nuevo Las llaves de luz El tostador El robotito Cratchy Tengo la otra llave De luz Que está aquí Vale Me voy ya Y Hablo con este Y me queda el tostador También Cago en la leche Tío Que jartos Bueno Y el tostador Ahora que nos hemos Ocupado De los cerebros Podemos dominar Todo el Mojave Todos Comeran tostadas Quemadas Y desesperación Me encanta El que dobla esto El de las venitas También es que es genial Tengo que verlo De Fallon y Vegas Quien lo ha doblado Porque es genial Vale Si entro Al gabinete Que es aquí Están todos Puedo hablar con ellos Normalmente Si Todos están aquí Todos están haciendo Sus cositas Y Y nada Y puedo volver Voy a hablar con el Dr. Mobius Es que hablar con el Dr. Mobius Es un coñazo Pero lo tengo que Lo tengo que hacer A ver que me dice Por lo menos Hablar con el último Que me queda Y Y marcharnos De New Vegas De Digo De De Big Monte Marcharnos Vamos a guardar Chicos Ay Pensaba yo Que fuera a llegar Nunca este día En el que pudiera Moverme con tranquilidad Y todavía nos quedan Varios DLCs No sé Muchos Muchos Mucho tiempo Es eso Muchos cosas Pero Esta expansión Es de las mejores A las que jugo en mi vida Algo Es tan personal Es tan diferente Tan Tan única Que es la hostia Me ha gustado mucho Vamos a ver Datos Mapamundi Vamos a ir a la zona prohibida Entrada a la cúpula Y bueno Vamos a hablar con el Aunque tengo que andar un poquito Joder Esos cacharros Tío Me asustan siempre Macho Vale Vamos por aquí Podría haber llegado Mucho antes Al salir Si hubiera ido por aquí Bueno Necesito muchas chapas Para Reparar Mi traje Que ha quedado Hecho Una auténtica Njordix Integralix Espera ¿Por dónde es? No Es que no era por aquí Vale Uf Creo que por aquí Me va a hacer pupa Voy a bajar Voy a bajar Como las personas Normales Que larga Se ha hecho la expansión Es larguísima Y eso que no he hecho todo Ni he explorado todo Ni he hecho todas las misiones Tengo un montón de misiones que hacer De aquí Tengo que buscar todos los archivos de audio del gramófono aún No sé qué imaginaos Mucha, mucha traya Qué buena la expansión esta, tío Pues eso Quiero hablar con este hombre Y una vez hablado con este hombre Pues Nos volvemos a New Vegas Cago en el Dr. Mobius Tío, a ver qué me cuenta Aunque solo sea una línea Ahora mismo estoy teniendo un déjà vu De lo más peculiar En francés significa Bueno Déjà vu, creo Nos conocemos Me quedan, eh Creo que Uy, no, no, no Me voy Desde luego Bueno, ya le repararé un monitor A ver si me da algún premio Cuando suba más de nivel La reparación es bastante importante Pero creo que hasta dentro de un par de niveles No voy a poder No voy a poder subir No voy a llegar a ese nivel de reparación Bueno Vámonos De aquí A descansar A New Vegas Al Mojave Sí Ya era hora Coño Ay, es que este está lejos El Dr. Mobius Tío, hay que andar bastante Paso por aquí Y paso por aquí Y nos vamos Y nos vamos chicos Vamos a usar Bueno, igual puedo usar La tele La pistola desde cualquier lado No tengo por qué salir fuera Pero bueno Vamos a ver Serán En armas Supongo Porque si ha dicho Que no podía hacer daño A nadie con eso Estará en armas ¿Cuánto es el Dr. Mobius? Uh, carísimo tío Lo voy a guardar en mi Laer, laer, laer avanzada Mira que son caros Los Laer estos, eh Bueno Vamos a ver Teletransportador Ah, es el que tengo equipado Por eso ya decía yo Ya decía yo Bueno chicos Pues Volvemos, ¿no? Volvemos A Volvemos a New Vegas Ahora se petará Oh, estoy en New Vegas Tío, no me lo puedo creer Estoy en el desierto de Mojave Ahora todo será súper sencillo Tío Desde aquí se inició todo Es increíble, colega Increíble Lo único que me da miedo Son los sanguinarios A los que Una vez vi Y me mató uno Pero el resto no me da miedo Porque es que este DLC Era tan complicado Me adelanté tanto al entrar Aquí Que no sé ni cómo lo hice Uff Tío Increíble Vaya, vaya Vamos a darnos un garbeillo Vale Eh No sé Por Novak O algún lado de estos Toda la sonrisa en la cara, tío Y Y nada Y a ver Pues para Deleitarnos un poco Hasta En la vuelta nuestra Por Por esta zona Yo creo que tenemos Bastante nivel Para ya en New Vegas Bueno, vamos a ver Intenta encontrar Alguna pista Sobre Gabe En Hicks Village Que esto no es aquí Esto es también Claro Esto no es A ningún sitio Del Mojave ¿Qué pasó? No Un mensaje Bueno Puedo reparar Este arma Ciberperro Un poco más tarde Son buenas armas Estas Bueno, a ver Donde vamos Venga Datos Mapabundi Esto no lo tengo Milipendiado Aquí Va a ser Ranger Charlie Entrañable Bueno, vamos a ver Qué misiones tenemos aquí Porque ciertamente Hay muchísimas Mata Anula al señor House Que eso no quiero hacer Porque me caía muy bien Esto tampoco lo quería Caravana Scrimson Busca a Rose Y haz que te siga Esta era difícil Vaquero necrófago Contrata un sexy bot Buf Investiga los ataques De sanguinarios Qué poco me apetece Hasta el fuerte Cosas que explotan Tengo un montón de De cosas Ficha de platino Buf Buf Cuántas cosas tengo Puedo hacer esta Qué poco sabemos Porque los otros Bueno Vamos a viajar Primero Es que estaba Estaba mirando Todo lo que había Ahí Un percal Ahí de la hostia Bueno, vamos a viajar Si es que puedo A Novak Creo que estaba Por aquí Ahí Viajamos a Novak Chicos Bueno Se ha petado En New Vegas O sea que Viajaremos en otro momento O igual lo dejamos aquí Sí Lo dejamos aquí Cuidaos mucho Como siempre Porque Se me peta En New Vegas Pero bueno Es una buena forma De decir Si en el siguiente gameplay Continuamos No me ha puesto Dejó de funcionar Pero se ha petado Así que Hasta la próxima Muchachada Cuidaos Cuidaos